Música 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 De melón le salió De melón le salió Don Douglas Y como se lo quebró Don Douglas Ah, zafado es verdad A mi el gusto Me gusta el ¿Qué es eso? ¿Se arrancó? El tapón Ay, don Douglas Ay, vente como sale porque yo ya no sabía como decía Ay, don Douglas Ay, bello usted Ya se comprometió Música Mi nieta Esto me gusta a mi Esto del dedo De verdad el dedo Bien rico Ay, que rico va a sentir Douglas Ya, ya pasé por eso No Ya pasé por eso Ay, pobre Douglas No, este Me está enganchando Me empujaba Usted sabe cuando está zafado A ver, tal vez no va Tal vez no está zafado el dedo Está bien zafado No, está bien zafado Ah, de piado eh No, está bien zafado Esa es zafadura Este que es el dedo a tocarlo aquí Ajá, sí Voy a ver así ¿Cómo es eso? Esa es zafadura, no quedes nervioso Ah, ya Pero no la pueden coger así Pero no la pueden coger así En la casa sí En la casa sí En la casa sí lloré Pero solo grité yo Donde me sobó mi mam Ay, pobre Douglas Un play KO Lle Que llore Que llore Que llore Que no llore Él rec Empress El Rey Que no llore Ain Desapadur Ay quéere Qué Vvas Qué valiente que llore, que llore que llore que llore que llore que llore que llore ay pobrecito ay si le hizo, ya tronó quiere llorar 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 ya estuvo ya lo hizo alguna vez Douglas primera vez eso si duele rico yo ya se que es quiere llorar es un dolor terrible quiere llorar quiere llorar quiere llorar quiere llorar ay don Douglas vaya, mira hoy si lo pueden coger vaya, lo pueden coger aplauso para Douglas, ya se curó ay que valiente hoy si ve vaya vaya, valió la pena si o no ni en esta no lo pueden coger ay pobrecito mi niño tan bello va un choco banano de premio por favor un choco de premio que no lloras un choco, valiente va es valiente va va que si si julio y a mi cuando me subió y a mi cuando me subió me dolió vaya don Douglas gracias bye a quien más los han subido? a mi a mi mi mam a mi mi mam quienes quieren choco? yo vaya todo don Julio don Julio usted no quiere choco don Julio también, vaya don Julio también quiere el más grande el más grande el más grande guau, tamaño ay va a niacristi a niacristi sigue que le paso a niacristi no, que solo le digo que me hace así cuando le hago un poco pero no le duele? no, a mi no me duele ah pues esta zapado no no, solo me agacha cuando lo hago ah ya que tiene? son calados que le hago a uno choco, choco, choco para don Julio abuelo es que le traigo un choco es que voy a hacer también es su abuelo pensé que es el abuelo de Ingrid y de Rocio y de Madeline y de Diego pero usted de verdad es el abuelo de Ingrid verdad? es que es mami y de Madeline y de Rocio y de quien más? de Diego de Diego de Diego de la Mima de la Eva de todos de Margarita la Celia la Celia es capaz no, no, no déjame cruzar con la mano por ahí se le quita el hielo así como le quita el hielo? solo sopla solo sopla cuanto le debemos don Julio? dos de regalas tan poquito como el chiquito el chiquito el niño por eso, no le costó mucho el chiquito 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 está con ganas paguele don Julio paguele don Julio le vamos a dar así pues si gracias que ya dejó curadito a Douglas verdad? si y usted cuántas veces la nuna? bien una vez ahí está tomé otro choco y la mayoría le llora don Julio cuando llega? que lo sabe? mira el niño que es valiente de verdad así como este niño que es valiente ay si me convenció ay yo si hubiera llorado no, es que a mi violen las cosas las patadulas las tomadas ah ya que se muera a mi de tus dos huesitos o las manos aquí duele es que no sabe nada cuando llega el jugador de pelotas que se han zapado el mío ya ni le digo porque yo me lo a mi creo que me lo quebraron pero hace como 16 años ya no tiene arreglo ese ya desarmó porque el hueso pega si 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 a mi me lo quebraron con una puerta de un microbus si si mira tula tula ve y desde aquí este con el dedo y recto le quedo? no ve pues si recto le quedo? no recto no ve y agachalo de banana me gusta ah no no lo puedes agachar ya ve 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 no esta chibolito así va ajá eso tiene no aquí no hay quebradura aquí el concha le quedo así no se lo compusieron no es que yo no fui a que me lo sobaran no no yo no fui a que me lo sobaran nunca me lo han sobaro o sea yo me quedé así solo aguanté los dolores y entonces estaba quedando que estaba debajo este zafado ah zafado era no era quebrado no pero si me dolía y aquí y aquí y aquí no hay zafaduras ah en serio? no y aquí está aquí entonces era zafado o quebrado el mío? zafado zafado nomás se componía bien ah se componía tenía arreglo acá el tiempo ya no pues ya no hay que volver a arreglar que rico no no gracias pa si no yo sabio mucho señor yo veo que esta pista es que me andaba de aquí ajá una gente voy le molestó una vaca la saldo ahí no lo sé se salió a un chibolote cuando llegó estaba sanado ya nos zafamos la vuelta aguanté si marina pero está bien yo confuso muy contenta no pero te grito no yo no gracias me quedo así me quedo así después de estar bien van a ir no 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 ah un dolor terrible va pues hoy va aquí voy a salir aquí va a salir va a dar la vuelta vaya van a estar hablando las bichas vaya ¿las lámparas no traía? bien vamos a hablar la lámpara vale ahí van a estar hablando las bichas y van a estar enojadas que no les contesta es mejor que no le cuentan a nadie Cuídense Eva Julio, que le vaya bien. Buenas noches. ¿Para qué le cuentan a Eva? Sí, ¿eh, Julio? ¿Y por qué dice Eva? Es la nuera. Sí, es la nuera. Ella es el abuelo de las bichas. Ingrid, Margarita, Madeline y Elisa. Y de Rocío y de Diego. Y de Rocío y de Diego. Está rico el choco. Está rico el choco. Bueno, el choco, ¿verdad? Qué valiente, mira, está después ya. Douglas, ¿qué se hizo Douglas? Niño valiente, ¿qué se hizo? Imagínense que gracias a ustedes todos comieron choco, así es que vamos a despedir el video. Y todos pueden pasar a felicitar a este niño valiente que hoy sí me convenció que sí tiene valor. Ya queda curado, ya queda curado, Douglas. A cuidarse, a no sacarse, bueno. Saludos. Bueno, bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós, Adiós. Bueno, Adiós. Adiós a Mario. Bueno. ¡Gracias!